Goku contra Superman Es un enfrentamiento que estuvo rondando por mucho tiempo por internet Con diferentes tipos de teorías que argumentaban Que el Saiyajin le podría ganar al superhéroe O que el Hombre de Acero le podría ganar a Goku Y bueno, digamos que hace no tan... O sea, no fue tan reciente que se publicó esta ISO crossover En la cual agregaban a Goku 100 años después Y a Superman con su transformación de... Esperen que lo tengo por acá Vamos a mostrarlo rápidamente Superman One Million Que es un Superman que fue al sol Y bueno, por lo que dijo Dross Fue al sol a... A hacerse la paga Y volvió mucho más poderoso Así que bueno, vamos a hacer que se enfrenten estos dos Vamos a hacer un combate en el que use a Goku Y el otro en el que use a Superman Y bueno, va a ser un video corto Simplemente me da curiosidad enfrentarlos a ellos Vamos a mostrar la dificultad ahí Y bueno, las transformaciones desactivadas Y bueno, como estaba diciendo Va a ser un combate más que nada para probar los mods Y todo ese tipo de cosas Así que vamos a elegir a Goku Que por cierto, capaz que alguno se esté preguntando Por qué la música del GTA San Andreas de fondo Y yo le respondo que... Para más placer Ok, vamos a elegir a Superman con esta transformación Vamos a cambiar la música Vamos a poner la de Dragon Ball Z Que está por aquí Y cuando yo use a Superman Voy a poner los temas Bueno, de Superman, ¿no? Así que bueno Vamos a ver qué onda Un enfrentamiento cara a cara De Superman contra Goku Vamos a ver qué onda Un Goku sin heno después Contra un Superman en One Million Vamos a ver quién puede ganar Así que bueno, medusitas Vamos al comienzo A esta batalla Muy imponente la entrada de Superman Así que bueno, vamos a empezar La segunda parte de esta energía Vamos a probar qué onda No sé si esta ISO Está en las barras adaptativas O hay diferencia entre niveles de poder No lo sé realmente Ya que... Ojo Oh, maldición Vamos a defender un segundo Bueno, ya que esta ISO Es la primera vez que la utilizo Y bueno, estaría bueno utilizarla en el futuro Hay muchas cosas que se pueden hacer realmente Hay tantas posibilidades Pero está poco tiempo para revisarlas Pero bueno, no pasa nada Vamos a caer un poquito de aquí Vamos a ver qué onda Tengo una carga de aquí muy piola O sea, es un color azul Muy... Muy copado Ojo A ver Esperemos que baje Trunks Digo, que baje Trunks Que baje Superman Vamos Vamos a ver Vamos a mandarlo a volar Para que la gente pregunte Quién es el que está volando Si es un avión o lo que sea Vamos a decir que es Superman Golpeado por Goku Super Saiyan Eh, perdón Goku 100 años después Esperen un segundo Esa es la ulti de Superman Uy, ya me la lanzó dura, boludo No me estuvo ni pedada, loco Ahí sin vaselina What the fuck A ver, vamos a levantarnos rápidamente No nos importa nada Vamos a lanzar mi ulti entonces Super Genkidama No sé si este Goku tendrá Bueno, le erró un poco Eh, no sé si este... Uy, se chotó Yo lo puedo chotar Sí Buenísimo ahí Vamos Uy, what the fuck Me la... Bueno, me la hizo re bien ahí Superman Voy a tratar de ganarlo en lo posible Así que voy a tratar de lanzar la ulti ahora Se la devuelvo Y... Bien, perfecto Esta es la ulti de Goku Parece que esta hizo... Están más o menos liberados No son de barras adaptativas realmente Ahí está Más o menos se lo igualé Perfecto Vamos a caer un poquito aquí Ojo Bueno, como brilla Superman, ¿no? Dale Vamos a mandarlo a volar un segundo Ahí Perfecto Bien, buenísimo Y creo que va a ver las técnicas de Goku Ojo Defensa Uy, shit Maldición Bueno, me conecta el triángulo arriba No es nada que Goku no pueda aguantar Vamos a ver Si este Goku señor después puede hacerlo Defensa Que supuestamente este Goku sería como el guardián de las esferas del dragón Vamos Atacamos Bien No, no Maldición Lástima que este Goku al final Ya no sé Con todo esto de super Dejó de ser oficial Pero bueno, no pasa nada Vamos Vamos a meter un compito ahí Igual este Superman tiene buena defensa Ojo Eh, compañero Si te salís del escenario Perdés Ojo Salen las reglas del torneo de poder Ojo viene Y hacemos ahí Bien Le dejo confiable Uy, que buena Me hizo la esquivación Vamos Teletapartación Buenísima Vamos a salir volando un segundo Así que regamos aquí No me ve Perfecto Está medio ciego Superman Tantos poderes Pero la miopía Se nota ahí Compañero Ahí, dale Watcho Y para acá Tengo este triángulo arriba Ya fue Prefiero hacerlo así Triángulo arriba de este Goku Con los brazos cruzados Tremendo Bien Contra lo sacaré con esto A ver, a ver, a ver Ah, y por cierto Este video lo voy a subir entre semana No O sea, este video va a ser Antes del domingo Ya es con gameplay rapidito Más que nada para probar estos personajes Y a veces Sinceramente Quiero decirles que Me gusta probar Simplemente algunos mods Tipo No hacen enfrentamiento De 5 contra 5 Si no Hacen enfrentamiento De 1 contra 1 Tipo Como para Probar los mods Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Si a ustedes les gusta Que hagan este tipo de enfrentamientos 1 contra 1 Mostrando mods En los que haga revanche Y todo eso Pues Díganme en los comentarios Si quieren que siga subiendo Y también apóyelo Con su poderosísimo Medio like Vamos Ojo Uy, que buena A ver, vamos a utilizar La evasión Ahí está Bien, perfecto Bien calculado Por parte de Bakú Después Ojo Uy No, no, no Hay que tratar de evitar Perder este combate Después de Superman Vamos a tener la oportunidad De ganar Dale 8 Y para acá Bien Lo bueno es que este No, no Es la ulti No, no, no Me mata Creo No puedo Hacer de acá No, no, no Eso me dolió Eso me dolió Lo caí solo Dale, ahí está No, no Eso no me lo esperaba A ver, vamos A ganarlo Con un par de combitos ahí No, medición Está Tiene una buena fuerza Este Superman No, no, no Dale compañero Que tengo que tratar de ganarte Como pueda Dale Hay que hacerlo Hay que hacerlo Bien, está La damos vuelta Eso es lo ideal Me encanta ese triángulo de Goku Fíjese que tiene un round dash Buenísimo Es rapidísimo Ahí está Bien Perfecto Uy, pasé largo Ahí Dale, recuperate Goku Y me gustaría Hacer un Hame 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 Hite Antaño casero Hacer ahí Y combinarlo Ahí está Encima loco O sea, se movió Pero Con un poquito quito ahí Vamos Seguimos acá Bien Lo continuamos Ya que le queda poco Le quedan una barra y algo Aunque tiene mucho ki Eso es muy peligroso Vamos, seguimos La calculamos bien ahí Bien Un golpe perfecto Y ya casi queda derrotado Defensa Ya me lo esperaba Pero algo así Y lo continuamos Bien La tentaposición de Goku Es una técnica muy copada La meta que iría a Teriyama Se ingenió muy bien Al crear una técnica Que le permitiría a Goku Moverse por todos los planetas Que estaban Que estaban en Dragon Ball Tipo El planeta que había usado Maname Kuzini Y todo eso Ya que Dragon Ball Cuando Goku aprendió la teletransportación Ya estaban apareciendo nuevos planetas Y bueno Ya terminamos con esto de una vez Me parece Y adiós ¡No, no, no! Tengo miedo que me caeran la técnica Pero bueno Ya está Derrotamos a Superman Vamos a hacer la revancha Me va a doler utilizar O mejor dicho Derrotar a Goku Pero bueno Hay que ser justos Y hay que darle su tiempo A Superman Y de paso Vemos su triángulo arriba Que no lo vimos Vamos a elegir a Superman Que esta hizo Está muy copada amigo Hay una variedad de cosas Realmente me gusta El hecho de que hayan dejado También personajes De Dragon Ball Para hacer enfrentamiento Tipo, no sé De Dragon Ball Contra Naruto De Dragon Ball Contra Diferente tipo de animes Realmente hasta No sé si da para O hasta cartoons incluso Interesante Bien Vamos a elegir a Goku San Antonio después Perfecto Por aquí Bien Lo elegimos Y vamos a luchar En el torno de la fuerza Ok Incluso ahora que estoy haciendo Este enfrentamiento Se viene a la mente Ese rap de Goku Versus Superman Esos clásicos rap Que uno veía Cuando era un poco Más chico ¿No? Me encanta la parte El estribillo Que dice ¿Cómo era? Goku decía Lo de Que comienza una batalla Sin cuartel Que los seres de la tierra Sepan que tiene que hacer Que el luce de mis manos Me vayan a obedecer Comienza la batalla Ven y vénseme No esperes que este guerrero Se rinda Luz y fuego Superfecha de metal Ok Soy demasiado fuerte Para ti ya Es decir Haciendo nuestro campo De batalla Soy la fuerza personificada Quieren darme casa Pero no consigue nada No lo quieres entender No vas a pretender Matarme sin tener que conectarte El triángulo arriba Ahí está Perfecto Bien Me gustaría seguir rapeando Pero estoy peleando Ahí Bien Este triángulo arriba Que tiene Superman Ahora si vamos a mirar los combos Perfecto Ahí Está aquí No defensa Oh shit Vamos a ver Combinación de meteoros No me la conecta Porque está justo en el piso Buenísimo Y quiero también ver Mi círculo Mi radio de círculo Esquivo eso Perfecto Buenos efectos de esa Esquivamos ahí Perfecto Bueno en efecto Tenía ese jamehameha de Goku Muy buena animación Bueno me parece que sacó poca vida O no sé O no sacó la misma cantidad Porque los golpes que le estoy dando No son tan efectivos Ahora fíjense que Ahora les voy a mostrar algo Voy a apretar triángulo Y este Superman tiene esto De cuando apretabas triángulo Que les pasaban Viste esos personajes como Arale Y en general Luke Apretabas triángulo Y al ser personaje Que no manejaban tanto el ki El triángulo era No entendí que estaba haciendo Goku Me quedé mirando ahí Tipo WTF Bueno, esos triángulos que no lanzan ahorita energía, vamos Así me sale la esquivación Bien, la esquivación ahí de Superman Los buenos reflejos Bien Vamos Y bueno, ya que estaba acá Quiero preguntarte Si Goku y Superman se enfrentaran ¿Quién ganaría en un combate? Podemos agarrar ya que Ojo No, 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 esquivo eso Bien, menos mal que se esquivamos en medio chica Vamos Ahí Nos recuperamos Y vamos de frente, vamos de frente de vuelta Vamos a dejar la ulti para el final Pero por ahora vamos a hacer el Uno Dos Y Uy La misión no se la conecté No pasa nada A ver No, no, este compañero Se está pasando de listo Dale, está buenísimo ese triángulo ahí Fue buenísimo Le mandamos contra el piso Ahí Descendemos rápidamente Y con eso Bueno, me esquivaron los golpes No pasa nada Bueno, como estaba diciendo Para vos quien ganaría en un combate Superman vs Goku Un combate Que ojo Están en una dimensión Y están Los dos frente a frente Nadie puede intervenir Van a Solo para ganar uno Van a luchar a muerte Y nada Me gustaría saber Para vos quien ganaría Realmente ojo el agarre What Será que ¿Qué pasó ahí? No quiero A ver Vale, dale Dale Superman Confiamos en vos A ver Bien, ahí está la esquivación Me gustaría ver el agarre de Superman Bien, está A ver si me sale ahí No, no tengo agarre What Me parece que no tengo agarre Creo que no O sea, apreté dos veces Que no me salió nada Me gustaría ver si puedo conectar Uy, uy, uy A ver si me puedo achetar o algo Bien, la teletaportación Buenísima Y me acheto ahí Y vamos a ver ¿Qué onda? Pasito Asegurado Pasito por el torneo del poder Vamos a ver Ojo Bien, no Más decisión de defensa Paso ahí Como que lanzaba una bonita energía Rebostó en mi cuerpo Y se la devolvió en la cara Pobre Goku A ver si puedo Conectarle Esto El Head Vision Bien, está Me falta la ulti Y algo que me gusta mucho de esta ISO Es que algunos personajes tienen sus voces en latino originales Como que Superman tiene las voces Parecida O sea, la de Superman me parece en latino Y por ejemplo Ojo Y por lo que vi Al parecer Naruto Tiene las voces en latino Por lo que me dijeron Así que Me gustaría después probarlo en un futuro Quien sabe Vamos a ver ¿Qué onda? Ahí No, no Ojo Shit Este compañero Está complicando la cosa Pero vamos a hacer la vieja confiable Y hacemos ahí A ver si lo puedo derrotar con esto Sería lo mejor Lo siento Goku Que sepas que Me duele mucho hacerlo Me duele más a mí que a vos Aunque te estás comiendo la técnica Pero me duele a mí también Dale, vení para acá Ya está Derrotamos a combo horas Ahora Si aprendo a hablar Dale Tengo un logo No, me salió Shit Tengo miedo que me conecte una técnica Pero no tiene mucho aquí Así que por ahora Estamos menos seguro Vamos Y bueno, lo que me está diciendo Parece que no tengo Uy, uy, que buenos combos Goku, compañero Estás motivado, eh Esto no tener Uy, shit, shit, shit Esto no tener bolitas de energía Es medio peligroso, ¿no? O sea Peligroso no Sino que Ojo que viene Con su técnica ahí No peligroso Sino que No puedo conectar mis técnicas Bueno, para el año que viene Llegaré Ahí está No, no, no Dale Supermar Dale No, no, amigo De lo detengo, creo Lo puedo detener Bien Lo seguimos ahí Bien Repone defensa No Es cierto que no puedo apretar No quería recetar los combos Pero claro Me olvidé que no tengo La bolita energía Bien Y Ah No, no Shit No me toques Ahora no Y Adiós No, no Uh, ¿qué pasó? Ahí está Uf, menos mal Sí, viste que tiene la voz en latino Eh, bueno Como estaba diciendo Eh, vieron que Eh, hay veces que La CPU Le queda poco de vida Y aún así te complica la cosa Y te empieza a cagar a piña Pero bueno Medusitas Hemos terminado Este video Fue un video corto Así que nada Espero que les hayan gustado Estos mods Y son en la descripción También mi instagram Y mi canal secundario Por si se quieren suscribir O me quieren seguir en mi instagram También se pueden suscribir A este canal Son todos bienvenidos Y ya saben Dejen su poderosísimo Medulite Si les gustaría que subiera Más de este tipo de videos Son videos cortos Así que los puedo grabar Y subirlo ahí Entre semana o algo Para Sería como el plato Eh, la entrada Para el plato principal Que sería el domingo Pero bueno Simplemente decirles eso Así que nada Me toca despedirme No es la parte del video Que más me guste Pero bueno Yo sé que en un futuro Me van a venir a visitar Al canal Así que bueno Medusitas Yo me despido Muchísimas gracias Por ver este video Los quiero a todos Y adiós Ahora que me pongo a pensar Si ponemos Si agarramos la versión Más poderosa de Goku Que sería el Mystic 5 Y lo enfrentamos A este Superman 1 million ¿Quién ganaría? Porque tenemos Muchas versiones de Goku Tenemos el Utensito Dominado El Super Saiyan 10 Poder Prohibido El Mystic 5 Tenemos el Omnigot Kaioken Que incluso puede conseguir Una transformación más Y Superman Tiene un montón de versiones Así que nada Me gustaría saber Qué opinan ustedes Cuál Quién podría O mejor dicho Quién ganaría Un combate Entre estos dos Titanes